Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, si os acordáis el episodio anterior, estábamos aquí liando la parda con nuestros generales y todo, o sea, estaba siendo esto la mar de raro en mi opinión, pero bueno, la verdad es que está bastante movido, pero a la vez bastante bien, o sea, hemos conseguido frenar aquí a los alemanes y ahora pues bueno, están huyendo o no sé qué están haciendo aquí, porque aquí veo cada hueco, no sé por qué, vamos a aprovechar, anda. Bueno, sí, por aquí mejor. Les cortamos el paso y les aislamos. Los franceses están enviando a sus líneas, aquí están ganando territorio, muy buena, entonces. Estoy por atacar rápido, eh, porque hay huecos. Habría que aprovechar si hay huecos. Iba a decir, aquí hay hueco, pero no. Bueno, recordadnos, eh, la Unión Soviética nos estaban haciendo la guerra, eh, bueno, más bien el Kasusveli, eh, ¿cuánto tenemos de margen? Bueno, tenemos 225 días para ganar la guerra, un año vamos. Vamos a frenarle aquí. Vamos a cerrar aquí por un lado. Este que está medio jodido, vamos a cortar aquí más. Madre mía lo que estoy viendo aquí ya. Vamos a cortar esto también por aquí. A ver, los tanques, ¿no? No, los tanques, el tanque. Aquí, a ver si puedo llegar rápido. Mierda. Voy a frenarle. Bolsaza. Justo tenía que huir, justo. Bueno. Está bastante bien esto. Los Países Bajos aquí están dominando bastante bien. Aquí les vamos a cerrar en Guinea. Avanzaremos. Y una cosa que he pensado es que no hace falta lo del tema de hacerse comunista, ¿no? Para el tema de este, ¿no? O sea, lo de la mancomunidad. Porque dice, polacos, lituanos, estones, letones. Podemos hacer este, eh, todavía. Lo único es eso, que no nos da en Estonia. Pero bueno, ya ves tú, no pasa nada por uno. Lo hemos hecho muy hacia el este, pero por... Bueno, lo obvio, ¿no? Este se está haciendo bastante bien. Igualmente. Creo que deberíamos hacer más civiles. Opinión personal mía. Voy a ponerlo en civiles. Ah, sí. Ah, no. Se está moviendo. ¿Dónde se están moviendo? Vamos a cortarles el paso, anda. Sobre todo es para aquí ya cortarles de alguna otra manera. Pero vamos, aquí... Puf, Alemania. Sí. Aquí hay mucho hueco. Mucho hueco. Madre mía. Encima estamos cerrando ahí a los alemanes. Estos aquí ya están terminando de caer. Vamos a hacer esto directamente. Voy a hacerlo súper amplio. Si están teniendo estos problemas de huecos, que menos que agrandar, ¿no? Joder, que me... No me lo creo. Pues nada, esto... Sí, han terminado de caer. Y cada vez tendremos más tropas en el frente. Y aquí Alemania, pues... Ha resistido, pero luego aquí... Aquí parece que se han sido sobrepasados, pero de sobremanera, ¿eh? Que es raro. Pero bueno, están terminando de caer aquí. Parece... Es como si no estuvieran puestos, me sorprende. Ah, sí, para que vayan más motivados. Voy a ponerle de cabeza a Berlín, porque vamos, es que... Me asombra. Pues esto al final, si les... Vamos, si les he liado parda. Vamos, que lo que tengo que hacer aquí es agrandar lo todo posible. La calle de Berlín. A ver, espera, es que hay que no reírme. Ahora la ciudad está correctamente en manos polacas. Después de avanzar a lo largo del Frankfurt, tal, los polacos llegaron... Fue escenario de una batalla de acampar en otro lugar, tal... El gigante polaco es imparable. Lo que me faltaba por ver, ¿no? En fin, vamos a Munich, yo creo que de cabeza. Esto... Porque esto lo estoy viendo y... Y están aquí concentrándose, pero luego en otros huecos aquí... Es que fijaros, dejan unos huecos rarísimos. Y eso que aquí tienen bastante, eh, fuera coña. No sé, no sé, esto es raro la IA, pero bueno. Ya sabéis que la IA hace estas cosas raras. Esto sobre todo lo que quiero es ahora que la IA... Empiece a moverse. A ver si a Dolce Suicida, que quiero ver el meme, ¿no? Voy a tirar a este... Más o menos ahora mismo. Vale, este de aquí... Recordad que estamos yendo a velocidad lentilla. Y la verdad, lo estoy agradeciendo muchísimo. ¿Cómo se nota que cuando juego en Seagull Play, juego a esta velocidad? Bueno, a esta o a 3 o... Incluso a veces me pongo a 4. Y ojo, también me pongo así. Lo que pasa que luego vosotros me decís... Ay, no, cruzado, no pongas eso. A mí no me gusta y tal. Y digo, joder, si a mí me gusta que el día, la noche ahí, que se vaya viendo. Es súper bonito. Pero claro, también es cierto... Que si vamos a velocidad 5, esto va todo el rato, ya sabéis, ¿no? Con el... Pero a mí me gusta esto así. Se ve así de noche y tal. No, no, no quiero suicidarme. Voy a intentar hacer algo así. A pesar de todo, no quiero suicidarme. Pero aquí Polonia... Madre mía. La Federación Polaca Lituana. Me gusta el nombre. Y eso, que ahora vayan agrandando y tal. Y de esto me voy a ir a Viena. Me voy a centrar más en lo oriental. Aunque debería irme también a por Hamburgo y tal. Pero bueno, aquí... Parece más la separación que hemos hecho histórica, ¿no? Aunque bueno, Italia todavía está por ahí aguantando. Me voy a ayudar a los trabajadores que pueden tener sus comisiones y tienen que forzarnos a aceptarlas. Uff, bueno. Depensante de cambios de ideología... Está bien eso. Pero me gusta. Va rápido y va esto bastante bien, la verdad. Siendo sinceros. Ahora pillamos aquí a Praga. Y a ver qué termina pasando. Eso sí, la habilidad antifascista con el más 10 ataque y más 10 de defensa está bastante bien, ¿eh? Y esto de territorio core puede ser bastante bueno. El de... ¿Este era? Sí, es bueno. Pero hay crecimiento de la necesidad de nuestros estados ocupados por enemigos. Educación... Ahora no esencial. No discriminatorio. Vale, acabamos de conectar. Sí, aquí es que es eso. Hemos... Quitado las conexiones y todo, ¿no? Nada, voy a quitar esto. Y bueno, yo creo que la guerra está... Si no es ganada, semi ganada. Aunque bueno, debería bajarle la velocidad ahora que lo pienso. Y me sorprende Francia, ¿eh? O sea, tiene huecos y no ha decidido avanzar. Sino que han avanzado más por los Países Bajos. ¡Spiurka! ¡Paz, pero a qué precio! O sea, Finlandia acepta las demandas. En lugar de haber luchado, qué mal. ¡Spiurka! Seleccionante Panay. Hungría se han unido al eje. Italia lo llama. Es que lo peor es que ha sido en un mal momento, pero bueno. Seleccionante Panay ha enviado tropas, entonces. Nada, una pena ver... No haberlo logrado. Sería la mejor infiltración, bajo mi opinión. ¡Spiurka! ¡Spiurka! ¡Gracias! ¡Hacias! Vamos a ver si podemos salvar a esos soldados franceses. Madre mía, hemos pillado a Berlín y todo, o sea... Y ahora ver qué pasa con los ingleses y todo esto. Italia aún así está fuerte, eh, fuera coñas. Sí, por aquí veo que hay muchos... Aunque, jolín, si ven tan así... No sé, algo así también, porque aquí se pueden ingenerar bolsas y lo hacen bien. Y me sorprende ahí Italia resistiendo. Y nosotros habiendo ganado, que es rarísimo, pero bueno. Bueno, Bulgaria apoya al este, lo típico. En teoría, Hungría se une, pero más adelante... Bulgaria se une al eje... Declaran la guerra a Yugoslavia... Y... Y Grecia, bueno... Se une a los aliados también. A ver qué ocurre. Pero vamos, el norte está... Sobre asegurado. Voy a cambiar la velocidad a más bajita, eh. Y no sé si... De poder político podemos ganar un poco más, ¿no? Lo hemos puesto a una velocidad más segura, pero bueno. Y voy a frenarle, yo creo. Pero está muy... Muy bien esto, eh. A ver si puedo cerrarles aquí. Estaría bastante bien. Vale, bien, le cerramos. ¡Vamos! 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 Vamos a atacar aquí, vamos a atacar aquí a su vez. Más que nada, porque hemos hecho una bolsa y que menos que aprovecharla, ¿no? ¡Vamos! 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 Me sale en rojo, no sé por qué. ¡Vamos! 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 Obvio, no Bulgaria entra en el eje. ¡Vamos! Sí, es obvio que iba a pasar eso. 78 vamos a ver cuatro unidades alemanas fuera va a estar fantástico una o menos a ver cuánto eso y es que sigue habiendo huecos aquí pero no no son bien aprovechados si necesitan ayuda les ayudaremos a ver si pudiera ir a Nuremberg y luego aquí así que me paren claro a que Nuremberg hay peña vale bien bien Italia está pillando a Francia los territorios de Algeria y todos estos Alemania ha desembarcado en Córcer Italia ha entrado por la zona de Niza más o menos pues no sé qué más aquí tienen un huevo de hueco yo fuera ellos y me cogería aquí para cerrarles pero claro no eso ya como vean ellos vamos a pillar este de aquí voy a hacer un caminito así hacia el sur y los voy a mandar a ver qué ocurre lo estamos mandando en ligero vale no en pesado así que lo que más o menos vayan pudiendo es en lo es prudentemente claro veo mucho verde así que me da esperanzas me da esperanzas ese verde a ver si cada Alemania capitula me haría mucha ilusión uy uy ahí como se pueda como se pueda va a ser divertido vale hay una bolsa fuera ahí me han hecho ir aquí mal asunto como lo hagan es que hay mucho hueco aquí es que si se pudiera hacer sería genial en mi opinión y aquí han retrocedido han perdido un territorio los franceses aquí ya los ingleses han desembarcado nada pero bueno el hueco aquí ya perfecto y Stalin pues con ganas de guerra con ganas de guerra el cabrón ya podría dejarme un poco tranquilo cuánto manpower bastante vale me puede declarar la guerra en cualquier momento la república polaca eh pues estamos en guerra señores no sé qué hacer señores o sea a saber qué pasa ahora aquí no o sea tendrán tropas en la frontera y demás pero esto ahora que lo pienso salvo por alguna tropilla nuestra aquí los franceses están por toda la frontera podemos dejarles el peso de la guerra a los franceses e intentar resistir a nuestro territorio ojalá que sea posible si no pues pues nada no se puede hacer nada pero me asombra que la unión soviética haya decidido declararnos la guerra un poco decepcionado la verdad pero bueno yo pensé que a lo mejor se retractarían y tal pero ya sabéis que esto es positivo para nosotros ay pero no sé no sé no sé qué termina pasando igualmente lo voy a ir dejando ya por aquí en el próximo vídeo reflexionaré sobre qué hacer si a lo mejor una opción de que sea que mis aliados pongan tropas y yo bueno en este caso resisto o terminar la guerra rápido con Alemania mientras mis aliados resisten o yo resistir y ver si mis aliados terminan la guerra rápido sería una de las una de las varias opciones que podemos hacer así que nada chavales lo voy despidiendo por aquí espero que os esté gustando la serie y nos vemos en un próximo vídeo deusbull y no 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 Gracias por ver el video.